Hola, me llamo Gata y yo soy su candidato por Presidente. En la Escuela de Linden, hay muchos problemas que Gata quiere solucionar. Un problema es muchos estudiantes no están de moda. Pero si elegieras Gata por Presidente, podrá ayudar a los estudiantes a estar de moda. Ahora es perfecta. Gracias Gata, tú eres un candidato. Gata es muy guapa y vota por Gata. Mucho problema en el mundo es la gente sin hogar. Muchas personas no tienen casas y trabajos. Sí, y las personas no pueden apoyar sus familias. Gata conseguirá la gente y trabajos. Ella apoyará las familias con sus problemas. Me encanta gente sin hogar, sin mis amigos. Es muy triste y Gata ayudará a la gente sin hogar y ella ayudará a ti. Otro problema es que las personas no tienen cuidado del medio ambiente. Si elegirás a Gata por Presidente, reciclarás botellas y plásticos. Muchos plásticos son peligrosos para el medio ambiente y los animales. Gata usará pajas metales para proteger el medio ambiente y los animales. También ella reutilizará las botellas de agua para ayudar a los animales. Es importante tener cuidado con el medio ambiente para que todas las personas puedan vivir contentos. Yo siempre reciclo. Es muy importante para los animales. El que yo creemos a Gata por Presidente. Ella tiene una personalidad muy hermosa. Sí, Gata participa en muchas actividades involucradas en la escuela. Tal como el fútbol, el campo traviesa, el grupo de IAC y el grupo de concurso. Gata es muy simpática y siempre ayuda a otras personas. Vota por Gata. Vota por Gata. Hay muchas actividades para la comunidad. Yo quiero ayudar a todas las personas. Por favor, vota por mí porque los otros candidatos son malos y yo soy bueno. Vota por Gata. 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 ¡Suscríbete al canal!